La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías. El que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, este texto del evangelista San Mateo nos recuerda algo importante. El reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Y entre ellos tenemos como ejemplo y testimonio a Juan el Bautista, grande entre los hijos de una mujer. ¿Por qué? Porque se esforzó por predicar, por vivir el evangelio, por preparar el camino del Señor para que otros pudieran acercarse a él. La cuestión sería si nosotros estamos haciendo lo mismo. Como cristianos estamos llamados a preparar el camino del Señor, en nuestra vida y en la vida de los demás. Vivir la fe y ayudar a otros a vivirla. Que toda nuestra vida, valga la redundancia, sea un acto de fe. Juan el Bautista se esforzó y se sacrificó bastante para que otros pudieran ver a Jesús. Pudieran conocerle, pudieran acercarse a él, pudieran seguirle. ¿Y tú? ¿Estás haciendo lo mismo? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.